El jinete Jaime Azcárraga se convirtió en el primer mexicano en ganar el gran premio del millón de dólares en la modalidad de la primera joya de la triple corona del concurso de salto que se celebró en Thermal, California, en Estados Unidos. El mexicano logró el título con un tiempo de 41.036 segundos, marca con la que superó a los estadounidenses McLean Ward, que fue segundo con el tiempo de 41.53, mientras que Charlie Jane ocupó el tercer lugar con un tiempo de 41.319 segundos en la modalidad de salto. Azcárraga, quien ha recorrido cuatro Juegos Olímpicos, se apoyó de toda su experiencia para ser el mejor de los 44 participantes. Mencionó que fue un recorrido difícil y lo más complicado fue llegar a la final, los caballos ya estaban cansados y los últimos obstáculos lo hicieron aún más complicado. Asimismo, resaltó el trabajo de la brasileña Marina Acevedo, diseñadora del recorrido del certamen de Thermal, misma que realizó el diseño de esta misma competencia en 2014. La segunda joya de la corona será The Grey American One Million Grand Prix, que se realizará el 23 de marzo en Ocala, Florida, pero sin la participación del mexicano Jaime Azcárraga, quien regresará a México para competir en las pruebas internacionales a realizarse en Jalapa, Veracruz. Para Nuestra Visión Noticias, informó Carlos Rea.